Ah, viejo, estoy sintiendo ese bajón de energía luego de las 2 de la tarde Yo igual, mi cuerpecito musculoso me está pidiendo tomar una siestecita reparadora Y si prueban una de estas Bank Energy conmigo, escucha que te cambian la vida Pásalas Ok Bien No bebas esto si eres un pendejo Wow, me convenció Vamos a probarla ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ex preferible! ¡yo 그럼! ¡Sí! 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 ¡Ya! No sueltí nada Ahora voy yo ¡Sí! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Alzame! ¡Alzame! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sesenta y nueve! Johnny Corti no fuimos Johnny Corti jamás Tenemos que ir de gira ¡Sí! 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 ¡Ah! ¿Qué? Hola, chicos ¡Tommy! 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 Parece que hubieran bebido Bang Energy Bueno, porque es exactamente lo que hicimos, Tommy ¿Saben? Ahora mismo me siento con la energía de Droopy ¿Me pueden dar una? Tengo un video por editar ¡Bébela rápido y sabiamente, hijo mío! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! ¡Woooh! ¡Woo! ¡Woooh! ¡Bingo! Ahora ya puedo editar el video que quería editar. ¡El video en el que estamos ahora! ¡Hay que romper la mesa! ¡Hay que romper la mesa! ¡Sí! 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 Bank Energy te sacará la mierda, amigo. Advertencia. Bank Energy puede matarte y todos en este video murieron. ¿Directo a esa pared de ahí? Sí. Y... ¡Acción! Bueno.